En este proceso de fiscalización del impuesto a la renta, lo que le interesa a la SUNAT es lo que todos conocemos como el principio de causalidad. Y entonces, SUNAT, en esta etapa, y es ahí donde tenemos que hacer la estrategia, que es lo que, para hacer que los gastos jueguen a favor de nosotros. Siempre tenemos que mirar el tributo desde el lado estratégico, que sea un aliado para mi trabajo. No en el concepto tradicional, ¿no es cierto? El concepto tradicional que siempre hemos aprendido, que es el impuesto. ¿Se acuerdan qué es el impuesto? Siempre decimos, es una obligación tributaria. Ya desde ahí viene la carga. De naturaleza legal, uy, no puedo hacer nada porque la ley lo dice. ¿Y qué más decimos? Y es exigible coactivamente. O sea, un concepto tenebroso del tributo. Y con eso hemos terminado la carrera, e inclusive con eso seguimos trabajando. Y por eso es que la SUNAT lo vemos como un terror. Y hasta hoy no tengo claro cuál es la otra. Yo le dije, es como una moneda, hijo mío. Una moneda con tres lados, cara, sello y el grosor. Siempre hemos visto la primera parte, la cara de la moneda, la carga, la onerosidad. ¿No es cierto? Inclusive, cuando nos definen, en realidad miren cómo es la estructura tributaria, está preparada para que nosotros simplemente tengamos que pagar los impuestos. Cuando decimos, por ejemplo, quiénes son los elementos del tributo, quiero reflexionar antes de entrar a la parte práctica. Todo está desarrollado, pero como siempre tratamos de compartir. Algo tiene que quedarse con nosotros como consecuencia de estar aquí. Mire, cuando hablamos, ¿quiénes son los elementos del tributo? ¿Qué dice la ley? ¿Quiénes son los elementos de cualquier tributo? Dice que hay dos, ¿no? Un sujeto activo y un sujeto pasivo. Qué desgracia la definición. O sea, que nos mentaliza. Y dice, ¿quién es el sujeto pasivo? El que soporta la tributación. Ah, uno dice el que soporta. Mire, o sea, miren los conceptos. O sea, los conceptos están estructurados de una manera que nos crea un esquema mental donde vemos la tributación como una carga. Y así hemos terminado la carrera. Mire la definición. Dice el impuesto. Dice, ¿quiénes son los elementos del tributo? El sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo es el que tiene derecho a cobrarte. El administrador tributario. ¿Y quién es el sujeto pasivo? El que soporta la obligación. Por eso es pasivo. Bajo dos vertientes. El obligado directo, contribuyente. Y el obligado indirecto, el responsable tributario. De nuevo, un concepto que nos lleva a tener siempre solo ese lado. De ser una carga, de ser pesada. Y ahí viene el concepto de maldita zunada. ¿Pero qué pasa cuando comenzamos a ver el tributo más bien como un aliado? Cuando comenzamos a ver una definición distinta. Por ejemplo, el tributo es una herramienta para ganar dinero que estructura el Estado. ¿Qué hace el Estado? Establece esquemas de exoneración. ¿Qué hace el Estado? Establece esquemas de inafectación. ¿Qué hace el Estado? Establece esquemas de tasas preferenciales. ¿Qué hace el Estado? Establece regímenes sectoriales. Y eso no lo vemos. O sea, a eso no nos dedicamos. Nos entramos de frente. Desde que salimos de la universidad al otro lado de la moneda. Y nos hemos pasado los 15, 20, 30 o 40 años de nuestra carrera en el lado de la carga. Hoy ya tenemos que cambiar. El escenario ha cambiado. La tecnología ha cambiado. Hoy la tributación es tiempo real. El auditor Zunada ingresa a mi DNI, aunque no tenga RUT, y en el acto sabe mi perfil. Sabe a dónde he viajado. Sabe dónde estoy a mis hijos. Sabe dónde hemos ido a cenar esta noche. Sabe en qué hotel has estado ayer. Zunada lo sabe todo. ¡No!